¿Seres espirituales les engendraron hijos a mujeres? ¿Una combinación de demonios y hombres? ¿Quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? En Génesis capítulo número 6 Para la interpretación de los hijos de Dios en Génesis capítulo número 6 hay dos posturas marcadas Primero, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas escogieron para sí mujeres Y los hijos de Dios se hicieron a las hijas de los hombres y éstas les dieron hijos En esta primera postura se dice que los hijos de Dios son ángeles caídos La caída de estos ángeles, la rebelión de estos ángeles lo encontramos en Apocalipsis 12.4 y en Ezequiel 28.14 Esto sucedió en la creación o antes de la creación Aquí, por estos lados al inicio, cayeron estos ángeles Recordemos que Satanás ya estaba en el jardín del Edén y allí fue donde engañó a Eva Entonces se dice que estos ángeles para la época de Noé tuvieron relaciones sexuales con mujeres Y producto de esta relación nacieron gigantes Dice la Biblia que nacieron varones de renombre, varones valientes Entonces se dice que a Dios le molestó tanto esto Que fue tan grande este pecado y que la maldad había llenado toda la tierra Que Dios decidió enviar el juicio del diluvio Para terminar con todos aquellos gigantes Y para terminar con las personas malvadas de aquel entonces Dios envía el diluvio Pero resulta que más adelante Por aquí, en esta época de la historia Aparecen más gigantes Eso lo podemos encontrar en números 13.33 Allí se nombran los hijos de Anak Que dice que es raza de los gigantes Y más adelante, en el primer libro de Samuel Aparece el gigante Goliat Y en el segundo libro de Samuel Capítulo 21, verso 15 Aparecen cuatro gigantes más Se dice que uno de ellos tenía seis dedos en sus manos Y fue por esta época Donde David acabó con los gigantes Se dice que todos estos gigantes son descendientes De esa unión entre humanos y demonios Los que apoyan esta postura también se basan en Judas 6.7 Donde se dice que hubo ángeles que abandonaron su lugar de honor Y por eso fueron presos en prisiones de oscuridad Y el siguiente versículo, el 7, dice que de igual manera O de manera parecida Le pasó a los habitantes de Sodoma y de Gomorra Y las ciudades vecinas Que por hacer actos contra naturaleza Recibieron castigos Entonces dicen que de igual manera Como hicieron los ángeles Que fueron actos contra naturaleza De unirse un ser espiritual En relación con un humano Lo mismo de Sodoma y Gomorra De unirse entre el mismo sexo Entonces se dice que ese fue el pecado de estos ángeles Analicemos la segunda postura En esta postura se dice que los hijos de Dios Son de la descendencia de Zed ¿Por qué? Porque la Biblia hace un seguimiento a la descendencia de Zed Y un pequeño seguimiento a la descendencia de Caín De Caín no se habla nada bien en la Biblia Comenzando por la ofrenda Que no agradó tanto a Dios como la de su hermano Abel Segundo, se convirtió en el primer asesino registrado en la Biblia Y de su descendencia nació un tal Lameth Que fue el primero en tener dos mujeres Es decir, que fue el primer bígamo en la tierra Y Lameth en el capítulo número 4 Dijo unas palabras que si alguien le hacía daño a él Él se encargaría de matarlo Y que si alguien lo matara a él Entonces sería 77 veces vengado Entonces podemos ver que por la descendencia de Caín Como que no hubo nada bueno Caso contrario, la descendencia de Zed Primero fue el reemplazo de Abel ¿Y qué dice la Biblia de Abel? Que agradó a Dios Eso está allá en Hebreos capítulo número 11 Y Zed fue el reemplazo de ese hombre que agradó a Dios Y dice la Biblia que él tuvo un hijo Enos Y la Biblia habla bien de Enos Comenzaron a invocar el nombre de Dios Y si vamos más abajo Encontramos a Enoch Y si vamos más abajo Encontramos a Lamec De Enoch se dice que fue un profeta Y dice la Biblia que caminó con Dios Tanto así que Dios se lo llevó Eso está en Hebreos capítulo número 11 Y también nace en Lamec Lamec de la descendencia de Zed Muy contrario a Lamec de la descendencia de Caín ¿Por qué? Porque Lamec dijo Cuando atuvo a su hijo Noé Este nos traerá descanso Una especie de profecía De que el hijo de él Noé Dios lo iba a usar grandemente Entonces la segunda postura Afirma que los hijos de Dios En el capítulo 6 de Génesis Fue la descendencia de Zed Obviamente no solamente tuvieron un hijo Cada uno de ellos Sino que ellos tuvieron muchos hijos Hay un versículo en 1 Juan 3, 10 y 12 Que dice En esto se manifiestan los hijos de Dios Que no practican el pecado Y que no hacen injusticia Y el versículo número 12 Dice que no como Caín Que mató a su hermano Abel ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas Entonces este versículo nos dice Que los hijos de Dios Son los que buscan la justicia Y que los hijos del diablo Son aquellos que practican el mal Entonces de allí Según esta postura Se dice que se les llamó Hijos de Dios A la descendencia de Zed Por practicar la justicia Y por creer en la promesa de salvación Dada en Génesis En Mateo 5, 9 También dice que los pacificadores Serán llamados hijos de Dios Todos aquellos que no solucionen las cosas Por la violencia Violencia Sino con la justicia Entonces según esta postura Algunos hijos de esta descendencia Tomaron mujeres de esta descendencia Los hijos de Dios Y las hijas de los hombres En la Biblia aparecen muchos casos Donde Dios le prohíbe a su pueblo Juntarse con mujeres extranjeras Que no tengan las mismas creencias O los mismos principios que ellos El ejemplo de Sansón con la filistea Y miren donde terminó Sansón El ejemplo de Salomón con las mujeres extranjeras Lo hicieron un idólatra a él Y no nos vayamos tan lejos El apóstol Pablo nos dice Que no os unáis en yugo desigual Con los incrédulos ¿Y por qué? Porque el corazón del hombre Puede ser desviado Por la influencia de una mujer Y viceversa Por eso dice la Biblia Que tú no te conviertas a ellos Sino que ellos se conviertan a ti Miren por eso la Biblia dice en Génesis 6 9 Que Noé era un varón justo Y perfecto Pero no perfecto en su forma de ser Sino perfecto en sus generaciones Quiere decir que Noé pasó este filtro Noé no era descendiente De una hija de los descendientes de Caín Y otra de los de Sed No sino que Noé se mantuvo en la línea Perfecto en sus generaciones Entonces estas son las dos posturas Personalmente escojo la segunda ¿Por qué? Porque un argumento de la primera postura Es que la frase hijos de Dios En el Antiguo Testamento Solo se emplea para ángeles La frase hijos de Dios aparece en Job capítulo número 1 Versículo 6 2 versículo 1 Y capítulo número 38 Versículo número 7 En todos estos tres Aparece en referencia a ángeles Y no solamente a ángeles de Dios Sino a ángeles caídos Aquí dice que vino Satanás Aquí también dice lo mismo Y en el 38.7 se está narrando La creación en el principio Y se dice que allá estaban Los hijos de Dios En el principio Incluso antes de que la tierra existiera En sí Entonces hace referencia a los ángeles Pero en Génesis 6 En el mismo texto se aclara Que los hijos que le nacieron A los hijos de Dios Y las hijas de los hombres Ese producto Fueron varones Y allí la palabra usada En el idioma original es Is Que hace referencia a un varón Completo En cuanto a espíritu En cuanto a carne Si el fruto De esas relaciones Entre ángeles Y mujeres Hubieran sido Un híbrido Entre ángel y humano No se usaría El término varón Por ejemplo Tenemos el cruce De un caballo Una yegua Y un asno Nace de ellos Un mulo O una mula Entonces no podemos decir Que esa mula Es un asno Pero tampoco podemos decir Que esa mula Es un caballo Ya es algo diferente A esas dos especies Y es estéril Entonces lo mismo sería aquí Si nace algo De dos especies diferentes Ya no podríamos llamarlo Igual A cualquiera de las dos O es hombre O es ángel Y si produce Algo diferente Entonces tendría Un nuevo término Pero ahí en Génesis 6 Se dice que son Varones Hombres También encontramos Un inconveniente Con esta postura Si es verdad Eso da pie O base A unas doctrinas Tal como que Caín Fue hijo de Satanás Que Satanás Al principio Tuvo relaciones Con Eva Y que ese fue El fruto prohibido Cosa que va en contra De muchos principios De la palabra de Dios Sabiendo que nosotros Somos descendencia De un solo hombre Que es Adán Ahora hay otro problema Con esta postura Porque agarran Judas 6 y 7 Diciendo que estos ángeles Fueron los que tuvieron Relaciones con Las hijas de los hombres Entonces en Judas 6 Dice que Los ángeles No guardaron su dignidad No guardaron su lugar De honra ¿Cómo así? ¿No se supone Que los ángeles cayeron Fue por estos tiempos? Si estos ángeles caídos Tuvieron relaciones Con las hijas de los hombres Por estos tiempos ¿Por qué dice Judas Que abandonaron Su lugar de honra Si ya estaban caídos? Entonces ahí nacería Como la teoría De otro O de otra caída De ángeles Y no solamente eso Sino que si vino el diluvio Para eliminar Todos estos gigantes Si vino el diluvio Y los eliminó ¿Cómo es posible Que aparezcan Otra vez los gigantes Aquí en números 1333? ¿Otra vez los ángeles Tuvieron relaciones Con mujeres? ¿Otra caída? ¿O estos que cayeron aquí Volvieron a tener Relaciones con mujeres? Ahora vamos a nuestros tiempos ¿Qué impide Que en este momento Un ángel caído Tenga relaciones Con una mujer Y nazca un gigante? Entonces encontramos Unos inconvenientes Notables En cambio Por este lado Respetamos El principio De que somos Descendientes De un solo hombre Adán De las palabras Del Señor Jesucristo En el Evangelio Que dice Que los ángeles No se casan Y se dan en casamiento Es decir Los ángeles No se reproducen Y del principio De Génesis Que dice Que cada especie Se reproduzca Según su género Yo sé que de pronto Algunos de ustedes Tendrán cosas por decir Algunos no estarán De acuerdo Los invito Aquí abajo En los comentarios Se van a dejar Habilitados Pero por favor Como cristianos Respetuosamente Por ahora También los invito O les recomiendo Este video Que aparecerá Por este lado O a suscribirse Al canal Un fuerte abrazo Y bendiciones